Esto, no lo sabías, Ecuador. Ecuador le debe su nombre a la línea ecuatorial. Quizás no sea nada nuevo este dato, pero de hecho Ecuador es el único país en el mundo que lleva el nombre de una característica geográfica. El nombre oficial del país es República del Ecuador. Justo a las afueras de Quito hay un famoso monumento para marcar la línea ecuatorial. En realidad está a unos 240 metros de la línea real, pero sigue siendo una buena visita. El Parque Yasuni es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Este parque nacional y reserva de biosfera se encuentra en el corazón de la Amazonia ecuatoriana, hogar de especies que son completamente únicas. Ecuador tiene más especies de árboles, anfibios y murciélagos en solo 100 kilómetros que en cualquier otro lugar del mundo. Están los pequeños monos tití y unos pequeños leones solo encontrados en América. Y hay animales grandes como la anaconda verde y grandes felinos como el jaguar. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta ecuatoriano o ecuatoriana. Las Islas Galápagos inspiraron la teoría de la evolución. Son famosas gracias a Darwin y la famosa teoría. La teoría se centra en los pinzones de la isla. Darwin examinó la forma en la que la misma especie de ave había evolucionado de manera diferente en cada una de las 21 Islas Galápagos. Es un dato curioso de Ecuador que la investigación de Darwin los pusiera en el mapa de la comunidad científica global. Estas islas volcánicas tienen una fauna rara y única. De hecho, un 20% de las especies que se encuentran son exclusivas de las islas. El chocolate tiene una larga historia en Ecuador. La investigación muestra que el chocolate se ha consumido en Ecuador y zonas aledañas hace más de 5.000 años y estudios recientes han indicado que Ecuador podría incluso ser la fuente original del cacao. También es uno de los mayores exportadores de cacao, produciendo hasta el 80% de los granos de cacao fino. A pesar de esto, los ecuatorianos comen en promedio entre 300 y 900 gramos anuales, mientras que en países como Alemania se come hasta 9 kilos anuales en promedio. Ecuador es el lugar de las orquídeas, conocido como la capital mundial de orquídeas. Tiene más de 4.000 especies de orquídeas, con más de 25.000 especies de plantas en todo el mundo. La orquídea es la más variada de todas. Ecuador tiene una de las arquitecturas coloniales mejor conservadas de las Américas. En el centro de Quito se encuentra el casco antiguo, que es uno de los primeros sitios protegidos por la UNESCO en Ecuador, junto con las Galápagos. El casco histórico de Quito fue construido en el siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad inca. Los plátanos son un producto alimenticio importante en Ecuador. En el país crecen alrededor de 300 tipos diferentes de plátanos para satisfacer la demanda interna. Durante los últimos 60 años, Ecuador ha sido uno de los mayores productores mundiales de esta fruta, produciendo hasta el 25% de plátanos del planeta. Ecuador es el paraíso de un observador de aves. Tiene más aves por kilómetro cuadrado que cualquier otro país en el mundo. Con 1.632 especies diferentes confirmadas y 48 otras especies hipotéticas, hay muchas plumas para batir. También tiene la mayor cantidad de especies de colibrís, con una cifra de 132. También los colibríes son el ave más pequeña y con el metabolismo más alto del mundo. Las diferentes regiones de Ecuador son verdaderamente únicas. Es hogar de cuatro regiones distintas. Montañas, costa, amazonas y las famosas Islas Galápagos. Cada región tiene su propia cultura, desde la ropa hasta la comida. De hecho, en Ecuador incluso los idiomas varían en región, particularmente en las comunidades indígenas rurales. Hay una verdadera montaña espacial. Uno de los datos curiosos de Ecuador más sorprendentes es que el país alberga el punto más alto de la Tierra, con el espacio exterior. El Chimborazo es la montaña más alta de nuestro planeta. Bueno, más o menos. La Tierra no es una esfera pequeña, sino que se abulta un poco en la línea ecuatorial. De hecho, Ecuador se encuentra justo en la protuberancia. Esta es la razón por la cual es más probable que una persona se broncee más rápido en los países ecuatoriales. Por eso la montaña más alta está en Ecuador. El Monte Chimborazo, en su apogeo, es el punto más alejado del centro de la Tierra. Aunque si lo medimos desde el mar, el Monte Everest sigue ganando. Si te gustó este video de Ecuador y querés otra parte, por favor házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.